Después de su intensa vuelta de supervivientes y los conflictos con el padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto, Alba Carrillo ha decidido poner tierra de por medio y desconectar de todo y de todos en su pueblo. Después de unas divertidas vacaciones en Canarias, la modelo se encuentra disfrutando de unas tranquilas vacaciones acompañada por su hijo Lucas y ha querido compartir con sus seguidores algunos de sus momentos más entrañables en las fiestas de su pueblo junto al hashtag Quien tiene un pueblo tiene un tesoro. Sin duda, Alba está viviendo un verano de lo más especial muy bien acompañada por su hijo Lucas. Por su parte, Fonsi Nieto también ha vuelto a la normalidad después de la pérdida de su tío. Ayer el DJ pinchaba en Valencia y hoy en Ibiza. Y es que según ha contado a sus seguidores, volver al trabajo es su mejor terapia.